¡Suscríbete al canal! 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 Potter, ¿qué? Ahora ya no lo puedes comer, ¿eh? Ahora ya soy más grande que tú. Oh, pero si se une entonces sí, ¿eh? No, Potter, tú para allá. No, que viene Potter, chaval. No. Potter, no. Corre, más sí. A ver, si mato a Rumanía esta, puedo ganar, ¿eh? Tengo que matar a Rumanía la pequeña. 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 Rumanía. Vente para acá, Rumanía. Vente para acá, Rumanía. Venga. ¿La como? No, es igual de grande que yo, tío. Ay, no, tío. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Se van a unir como si una Rumanía se puede liar, ¿eh? La mía Rumanía, en serio. ¿Qué estamos liando aquí? O sea, estoy encerrado en una parte con Rumanía por todos lados y no sé qué está ocurriendo. Yo solo quería ser feliz. Vamos. ¡Vamos! Me divido. Hasta luego, amigo. Vale, perfecto. Vámonos, vámonos. Potter no me mata. ¡Ha pasado de mí! Te quiero, Potter. En serio. Te amo. Harry Potter. Donde estés. En Grifindon. Me da igual. Te amo. ¡Ha pasado de mí! ¡Sí! Buyo. La que se ha liado hoy, chaval. Madre mía, la que se ha liado. Voy a morir. Voy a morir. No, no. Agüesón. Agüesón, no. Agüesón, no. Vale, se va, se va. Se va, Agüesón. Madre mía. La gente no me quiere matar hoy. Es el antifocus a Maxi. O sea, Dios, qué épico. Madre mía, me están dejando vivir. Gracias os quiero a todos. Mira, ahí viene Facebook. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso morado que viene por ahí? No. Cosa morada, no. Cosa morada rara, no. Agüesón, madre mía. Vete a por Agüesón. USS Enterprise. Vete a por Agüesón. ¿A por mí no? Vale, ¿me puedo venir ya? ¡Madre mía, qué gigante! Es el número uno. Corre, Maxi, que ese tío. ¡Uh! ¡Dos! Se acaba de matar al de arriba. Corre. Corre, por favor. Corre, Plox. Hola, Portugal. Vale, Portugal. Si me uno, te mato. Si me uno, te mato. ¡Oh! Voy décimo. Vamos. Ya voy décimo. Vale, perfecto. Primero objetivo cumplido. Llegar a los diez primeros. Portugal ahora es más grande que yo, pero... Ah, vale, es otro Portugal diferente. Pero si Portugal está ahí al lado y es una caca. O sea, ¿por qué Portugal es más grande aquí? Vale, no pasa nada. No pasa nada. Ahora voy a intentar comer a alguno que venga para acá en plan desprevenido. Intentar tener tanta suerte de que no venga ninguna célula de estas gigantes que hay. En plan Potter, que es segundo. O USS Enterprise, que va primero. O sea, aquí se puede liar en cualquier momento. Puedo morir en cualquier momento. Creo que llevo... No sé cuánto llevo de partida. Vale, vale. Se está liando aquí abajo, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí va. Ahí que va. Ahí que va. Ahí que va. Venga, 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 venga. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Tercera posición, chaval. No sé ni dónde está la cámara. Estaba mirando para el router. Tercera posición en un momento. Hasta luego, amigos. Ahí está. Ahí está. Por fin. Por fin. Llevo no sé cuánto tiempo, 15 minutos, esperando a que salga esta jugada. La he pillado y la he conseguido. Sí, señores. Tercera posición. Ahora solo me queda saber si llego a ser primero o no. Pero yo ya con esto estoy very, very contento. O sea, very, very happy. ¡Vamos! Que voy tercero, venga. Vamos, chaval. Que voy tercero. Venga, vámonos. 3.000... Ojo, 3.400 puntos, ¿eh? Creo que he hecho el récord absoluto de mi otra partida. No. Ahí se está liando de arriba. Corre. Vámonos más y... Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡La ha liado! ¡La ha liado el Vicky Balls! ¡La ha liado! ¡No, no, 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 no. Bugu no me mata. Bugu no me mata. Vale, vale. Se está intentando chetarse de una célula a otra. Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí que voy. Venga, vámonos. Y ahí se acabó la partida. Eran team el Vicky Balls y el US Enterprise. Se ha visto, ¿no? O sea, uno ha empezado a dividirse, ha visto que la había liado y ha dicho, amigo, encárgate tú del señor que va a tercero. Así que bueno, hasta que este vídeo de Agarillo, la verdad que espero que os ha gustado un montón. He llegado a tercera posición, pero he superado el puntaje, por así decirlo, la puntuación que hice en el primer vídeo. Es cierto que no he llegado hasta el segundo, pero contemos que los dos que van primero... Mirad, espérate, mirad, mirad el fondo, mirad, ¿veis? O sea, era un team. O sea, yo solo contra un team que va primero y segundo era prácticamente imposible. Así que bueno, para mí, soy primero moral. Así que nada, espero que estén muchísimo en este vídeo de Agarillo. Apoyen a los panamás y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, patinitos. Adiós.